La obra se desarrolló a lo largo de 7 meses y contó con una inversión de 25 millones de pesos, 18 por parte del Estado y 7 por parte del municipio. La obra tiene como objetivo desahogar el tráfico de la avenida Teófilo Burunda, quitando así un semáforo más en esta zona para darle mayor agilidad. La obra estará dandole beneficio a la gente para conectar de norte a sur y de sur a norte por una parte de la avenida La Junta para lograr así que haya una mayor conexión entre esas partes de la ciudad.